¿Qué es el Ministerio de Salud? Pero sí sabemos que va a haber un cambio. Yo quiero llamar un poco la atención. Fíjense, nuestro sistema de salud ha seguido diseñándose en base a coberturas nombradas puntuales que esta cirugía, que aquella cirugía, que esta técnica diagnóstica, que aquel laboratorio o este medicamento. Sin tomar en cuenta cómo ha ido cambiando la sociedad dominicana durante los años. Sobre todo, y me voy a enfocar un poco más, del 2000 hacia acá, que fue la época de la reforma. Recuerden que en el 2001 se aprobó la Ley General de Salud y la Ley de Seguridad Social, que fueron las dos que marcaron la gran reforma de salud de la República Dominicana y que ha revolucionado todo el mundo. Y como dicen o decimos mucho, la Ley de Seguridad Social ha sido el proyecto más importante desde el punto de vista social de la vida republicana de la República Dominicana. Pero fíjense, en el 2000, del 2000 al 2022, la transición demográfica que se ha dado ha sido impactante. La población de 0 a 19 años, o sea, la población joven en la pirámide, ha ido disminuyendo, mientras ha ido aumentando la población adulto mayor, la mayor de 60 años, o 65, pero me quiero quedar en el tope de 60 en adelante y 0 a 20. Eso ha impactado incluso en la población económicamente activa, porque al nacer menos niños en estos últimos 20 años, la población que está en edad de trabajo ha disminuido de un 71% a un 61% en estos últimos 20 años. Es decir, tenemos menos niños naciendo, menos personas jóvenes para trabajar, que va a seguir disminuyendo y más personas envejeciendo. ¿Por qué digo naciendo? Es que la tasa global de fecundidad de la República Dominicana ha bajado de 23.1 por mil nacidos vivos a 18.1. Para ponerlo en número absoluto, porque esas tasas no son manejables por la población común, en el año 2000 nacían alrededor de 230 mil niños en la República Dominicana. En el año 2020 nacieron 157 mil niños. Usted quiere saber, o sea, que estamos hablando de una disminución sustancial de los nacimientos. Cuando usted pone esto, gradual durante 20 años, esa disminución, es por eso que en la pirámide poblacional, la población entre 20 a 50, 60 años, cada vez también se va estrechando. La pirámide va tomando una forma más barrigoncita, de como cuando va engordando arriba, pero canilluita abajo y aumentando un poco la cabeza. Pero fíjense algo, en el año 2000, la población mayor de 60 años, que se estimaba en alrededor de un 6%, es decir, unos 537 mil dominicanos tenían más de 60 años. En el año 2021, 22, ¿saben cuántas personas tienen más de 60 años en la República Dominicana? Un millón 135 mil personas. Quiere decir, estamos hablando de como un 9.5% de población mayor de 60 años. O sea, estamos envejeciendo más y naciendo menos. Por lo tanto, eso está creando una situación que va a afectar el financiamiento del sistema sanitario, pero también que hay que verlo de forma global para ver cómo impacta en la economía de un país. Vamos a entenderlo. Y Michel, sí. Pero también podemos, tratando de abundar un poquito más en el comentario, el segmento poblacional que más demanda de servicios de salud tiene, ¿es ese minoritario de gente envejeciente o ese mayoritario de muchachos que están naciendo? Ahí voy. Los que más están demandando servicios son los envejecientes. Pero, ¿por qué? Primero, porque está sucediendo otra cosa. No solamente que hay más personas mayores de 60 años, es que la esperanza de vida en República Dominicana aumentó de 69 años en el 2000 a 74.4 años en el 2022. O sea, quiere decir que las personas, hay más personas envejecientes viviendo más tiempo, pero viviendo con más enfermedades y demandando más servicios de salud. Y nosotros seguimos orientando el sistema en otra dirección. Fíjense, también cambió el perfil de enfermar de la población dominicana. Bueno, si ponemos la tasa de mortalidad, para que entiendan cómo es este juego. O sea, en el 1960, la tasa de mortalidad en República Dominicana era 17.000 por cada 100.000 habitantes. Ahora está en 7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, la población muere menos, o sea, vive más, envejece más, pero llega con enfermedades ya acumuladas, con carga de esa enfermedad. Porque 30, 40 años atrás, 50 años atrás, la razón por la que se moría en la República Dominicana era mayormente enfermedades infecciosas. Diarrea en niños, infecciones respiratorias, tuberculosis y otras enfermedades que hoy la hemos cambiado fuera del COVID, que fue una enfermedad infecciosa pandémica, que gracias a Dios en República Dominicana no tuvo, no cobró el peaje que cobró en otros países. Entonces, ¿verdad? Pero hoy morí, hoy la gente enferma y muere de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles. Crónicas significa que tienen duración, mucha duración en el tiempo o perpetua en el tiempo. No significa, la cronicidad no significa la gravedad de una enfermedad. Entonces, a pesar de que algunos datos del ministerio hablan de que de los 66 mil personas que fallecieron en el 2022, el 70% fue enfermedades cardiovasculares, yo tomaría eso con una pincita porque es un tema de cómo estén registrados los certificados de defunción, que en República Dominicana es muy fácil poner paro cardiorrespiratorio y no analizar necesariamente la patología de base por la que mueren. Pero si usted le agrega que los jóvenes mueren de accidentes de tránsito en el país de mayor mortalidad por accidentes de tránsito, o sea, ustedes están viendo cómo la población joven tiende a mermar por diferentes causas, por menos nacimientos, pero también por mortalidad por accidentes de tránsito. Entonces, Michelle mencionaba ahorita un poco lo que pasaba en Europa y decía, ¿verdad? Europa es un país, es un continente viejo que no tiene nada que producir, que ahora importa mano de obra, importa mano de obra. Pero así han cuidado, sí, de tratar de importar la mano de obra más calificada, tecnificada, para ellos continuar en la hegemonía, en términos de tecnológico, vehículos, etcétera, pero están ahí. Entonces, visto todo esto, visto todo esto, cuando uno ve el tema del gasto directamente, el 75% señores del gasto en salud en un país lo consumen los adultos mayores o las personas en los últimos cinco años de su vida. Usted está oyendo lo que le digo. En los cinco últimos años de vida, usted consume el 75% del gasto total en salud que usted consumió en su vida entera. Estamos hablando que es ahí, que era la pregunta que tú me hacías, Carlos, donde viene el gasto. Y en República Dominicana, en lo que podemos estimar, tomado de cifras de la seguridad social, que se yo, una persona mayor de 65 años, te puede estar costando cuatro veces lo que te cuesta a un adulto joven en términos de gasto en salud. Incluso cuando lo miramos en términos de gasto per cápita, eso es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta todos estos parámetros para diseñar las políticas de salud que tenemos que diseñar y de cara a eso diseñar o rediseñar todo lo que tiene que ver con las coberturas del plan básico de salud, no vamos a poder en pocos años, cuatro o cinco años, no vamos a poder financiar esto. Si a eso tú le pones lo que se llama la prevención cuaternaria, para agregarte un dato en términos del consumo, que no está relacionado con la necesidad perentoria que tenga la gente de un servicio de salud, sino la sobredemanda que generan los prestadores de servicios de salud, entonces, que de hecho, eso ahora mismo, cuando hablamos de prevención, ¿verdad?, que hemos conocido la prevención primaria, que es para identificar personas que tienen riesgo de enfermar de algo y evitar que enfermen, la prevención secundaria, que cuando ya están diagnosticados, nosotros evitar que se compliquen tratándola con medicamentos, como hablamos del programa Hearts la semana pasada, o la prevención terciaria, que es que si ya obtuvo un ACV, tenemos que hacerle todo el tema de recuperación para que usted pueda volver a reintegrarse. Pero también está la prevención cuaternaria, y es cómo cuidamos a las personas de la agresión de los tratamientos innecesarios. Y usted diría, pero, doctor, ¿y de qué es que usted está hablando? Sí, de eso mismo, del médico que sobreindica pruebas diagnósticas que no solamente afectan el bolsillo de la gente, sino que también lo ponen en riesgo a su salud. Porque mientras más usted radia a un paciente indicándole imágenes, más chance tiene de generarle problemas. Cuando usted lo opera innecesariamente, como está sucediendo en República Dominicana, con este tema de columna, hombro, todo, que no se manejan con temas de fisioterapia o técnicas alternativas, no. Usted va con el mínimo desgarre, inmediatamente, en 10 minutos, tiene una indicación de una cirugía. Y si usted no sabe lo que tiene que hacer, está operado, porque usted cree en el médico. Usted tiene que creer en su médico, pero no todos los médicos están haciendo las cosas correctamente. Entonces, es un tema que está ahí y que es bien cuidadoso y que si no lo tomamos en cuenta, para ir rediseñando nuevamente nuestro sistema, no va a poder ser financiado. Fíjense que cuando hablamos, muchas veces tomamos el indicador de mortalidad, y el indicador de mortalidad parecería que está diciendo, bueno, es que nada más nos estamos preocupando porque la gente no muera. No, no es solo eso, a veces morir es digno, porque hay posibilidades de que usted no tenga chance de recuperación. El tema no está en eso, está en las discapacidades, las discapacidades con las que llegan las personas, sobre todo cuando envejecen, que están basadas en temas de movilidad, pero también tenemos un incremento alto de las demencias, y las demencias tienen unos costos para la familia y para la sociedad. Pero cuando hablamos de los accidentes de tránsito, las muertes se solucionan rápido. Eso es simplemente un funeral. Vamos a hablar claro. A usted lo enterraron, ese muchacho se mató en una motocicleta, se llevó al cementerio, se enterró y se acabó. Como decían, y el muerto al joyo, el vivo al bollo. No, el problema no está ahí. El problema está cuando usted queda con una discapacidad, y entonces se convierte en una carga para su familia y para la sociedad. Y entonces tenemos las esquinas llenas de personas pidiendo, pero tenemos los gobiernos teniendo que hacer cosas para eso. Si usted le mete al problema de la movilidad, la incapacidad de todos los que han dirigido los municipios, sobre todo en las grandes urbes, donde usted no tiene una acera plana que sirva, no importa el sector de la capital o de Santiago, a los ingenieros se les ha permitido construir como les dé la gana. Presentan un plano, se supone que la entrada del parqueo está nivelada con la acera, uno para abajo y otro para arriba, así es doble, estoy hablando de las grandes torres. Sin embargo, a él se le ocurre que para la parte de abajo lo va a hacer una depresión, para la parte de entrar peatón le va a hacer un elevado, y después para entrar a otro caso lo va a hacer otro más alto. Y usted anda en un rollercoaster, en una montaña rusa cuando camina en las aceras dominicanas. Y ni hablar de un alcalde que se le ocurrió subirle 14 pulgadas a las aceras. Porque era la forma que él entendía que iban a pedir que los vehículos se parquearan arriba de las aceras. Y que el agua pasara. Señores, o sea, poniendo en riesgo no solamente a personas discapacitadas. Se gobierna para que está montado. No, pero ni siquiera para eso, porque poniendo en riesgo a personas discapacitadas o a personas adultos mayores. Yo me recuerdo una vez que me bajé ahí en el Boberto, nos bajamos cinco conductores a subir una señora que tenía, había intentado cuatro veces subir la acera que había cruzado la calle. Porque ahí tenía como 19 pulgadas el alto de la acera. Yo no la subo, es más, yo no la subo. Yo me hubiera dado la vuelta por otro sitio. O sea, porque estamos pensando, o sea, no hay una planificación. Entonces, cuando estamos diseñando un sistema sanitario, y por eso digo que el gran desafío que va a tener el próximo ministro de Salud, llámese quien se llame, desde el punto de vista de las políticas sanitarias. Yo vi en el periódico ayer que es Víctor Atala. Bueno, se dice que es Víctor Atala, pero en República Dominicana lo que cuenta es el decreto. ¿Tú viste el decreto? No, yo vi en el periódico que... No, yo vi en el periódico que una información extraoficial dice que la salida de Daniel Rivera como senador es Víctor Atala. Bueno, no sé, a mí me dijeron que era el doctor Julio Jalcín. No, pero... Para que tú veas cómo son las cosas. Vílame, usted habla también de las aceras. Ah, bueno. Las aceras y todos los problemas de tránsito que derivan en complicaciones de salud que terminan siendo costosas para la familia y para el Estado. Y me viene a la mente el asunto de, ¿te ha visto lo caro que es la comida de dieta? Bueno. Y sin embargo, si por lo menos tuviera el mismo nivel de precio que lo que uno más comúnmente consume, por lo menos los hospitales estuvieran bregando con menos diabetes, con menos hipertensión, todas esas cosas. Qué bueno, qué bueno tu mención. Pero, oye, la comida de dieta aquí, la gente no se pone a dieta por lo caro que es la comida muchas veces, porque son asuntos que quizás con un desgravamen podríamos decir, quizás podríamos incentivar quizás que mucha gente atacó. Y, ok, ¿de qué le va a luchar a cobrar un impuesto por vender una comida de dieta? Si a fin de cuentas lo va a tener que estar dándole esa atención en un hospital a la gente. Qué bueno que lo mencionaste, porque si no hacemos una política alimentaria donde se promueva la comida sana y se penalice la comida chatarra, porque ese es el otro tema. Pero también hay sitios donde se suspenden y tenemos experiencia en Estados Unidos, que no me gusta utilizar los Estados Unidos como ejemplo de modelo sanitario ni de salud. Pero, ¿hace cuántos años suspendieron y prohibieron las máquinas de vender dulces y refrescos azucarados dentro de las escuelas? Ya eso tiene más de 10 años, 15 años. Y venden cosas fritas. Precisamente, entonces, si nosotros lo que tenemos frente a la escuela es una fritura donde los papás, porque no tienen, no van a tener tiempo, lo que sea, de hacer... Pero la genética es otra aquí. Independientemente de eso, Michelle, porque ya esta no es una sociedad que camina. Sin embargo, en los países desarrollados, tú lo sabes, tú te vas de viaje o cualquier gente y la gente camina mucho. Utiliza el transporte público, tiene que caminar, sube escalera para montarse en un metro, camina cinco cuadras para allá, para acá, pero aquí no. Aquí la gente no camina. Ah, pero es que el clima es que hace calor. Está bien, hace calor, pero hay condiciones para tú salir a caminar más allá del clima. O sea, estamos hablando de un problema del tránsito, estamos hablando de un problema del humo, de los carros, de polvo, de seguridad, etcétera, etcétera. No, y aquí no hay las aceras que te lo estaba mencionando. Y aquí los campeones de ciclismo mueren en la carretera también. Así es. Bueno, porque no hay, no hay, no hay cuidado, no hay cultura. Mira, eso de que no hay acera. El peatón, ¿cómo se llama el peatón en República Dominicana? El peatón no es gente. Mira, el otro día. ¿Lo dejan cruzar la calle? No, el otro día a mí se me ocurrió, había un tapón y yo no venía conduciendo mi vehículo. Y estaba como a tres kilómetros de mi casa y se me ocurrió ponerme unos tenis que tenía en el asiento de atrás y caminar con la ropa de trabajo, caminar hasta mi casa. Y cuando él llegue, lo primero es que me llamó la atención que con todo el tapón, quien iba manejando llegó igual que yo. Y lo segundo, en los tres kilómetros no había, la mitad del espacio no había acera. Eso que dice Félix, no había. Y las aceras que había no servían. Yo tenía que coger la calle, subirme otra vez, coger la calle, subirme otra vez. Digo yo, pero esto es imposible. Así es. Pero nosotros tenemos grandes avenidas sin acera. Tú lo sabes, ahí en la Kennedy, cuando hicieron la ampliación y los elevados, se eliminaron las aceras. En toda esa zona ahí. Doctor, aquí le están escribiendo que quieren su opinión, que dice que si eso se podría controlar. El comentario que usted hacía de los pacientes con la edad y las coberturas, con las auditorías médicas, controlando con las auditorías médicas, ya que hay muchos médicos que supuestamente están sobreindicando y eso carga el proceso. Y que ahora los ginecólogos, por ejemplo, están con una práctica de algo muy sencillo, que es llevar siempre a los pacientes al quirófano, haciendo biopsia y todo eso. Que si en la auditoría se puede controlar eso cuando el procedimiento es pertinente o el médico tiene siempre la última palabra. Es que ese es un proceso ya interviniendo dentro del propio procedimiento. Eso simplemente va a controlar ligeramente el gasto. O sea, cuánto le va a pagar la ARS al médico. Y eso es la parte del conflicto. El problema son las políticas que tienen que establecerse. El desafío que tiene el ministro, por eso digo, es establecer desde el ministerio cuáles son los indicadores que él quiere que verdaderamente se modifiquen para que en base a eso se cree un plan básico que le responda a ese tipo de situaciones. Y entonces, pero sustentado en las poblaciones y todo eso. Él tiene algo ahí, tiene algo que se llama el Plan Des. El Plan Desenal de Salud 2030, que es como una carta de ruta que está establecida. Que toca prácticamente todas las aristas de lo que debía tomar en cuenta el sistema sanitario. Pero también tiene cosas que hay que irla tomando porque hay que ver cómo el modelo de financiamiento de la salud en la República Dominicana se acopla a ese plan. Entonces, tú vas a tener que establecer grandes estrategias. Y de ahí es que viene que siempre tenemos que terminar en el tema de la atención primaria. Que los, obviamente, ¿quiénes son los que se han opuesto a la atención primaria? Uno diría que los médicos y las clínicas. Yo diría que los gobiernos también. Porque si no se hubieran opuesto, la hubieran impuesto. Si no se hubieran opuesto, la hubieran impuesto la atención primaria. Eso es tan sencillo como eso. Mira, tengo un dato aquí que anoté y quería leerlo, ¿verdad? Primero porque la OMS, en términos del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habla precisamente de que la atención primaria, el primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema, es factible resolver una gran parte de los problemas de salud al menor costo posible. Y adoptar un enfoque preventivo, dicen ellos. Pero hay que cambiar también el famoso modelo que diseñamos en un momento. Solamente una app, centros de atención primaria, tienen que convivir diferentes modelos que se han ido probando para ir acomodando las multiprácticas especializadas. ¿Para qué? Porque la atención primaria no es medicina general solamente. La atención primaria puede ser tan amplia como se quiera definir. Puede tener muchísimas especialidades que están asociadas. Si habláramos del adulto mayor, ahí tendríamos que hacer casi un programa. Quizá un día invitamos al doctor Guilamo que venga y nos ayude con eso. Pero hay estudios que dicen que muestran que cuando la atención, porque la atención primaria es esa atención coordinada, integrada, que requiere la gente. Y que tiene mucho de prevención. De prevención. Hay estudios que dicen que cuando se implementa correctamente, se disminuyen las visitas innecesarias a los servicios de emergencia y la atención de rutina, que va la gente a consultarse en la emergencia. Pero de ahí es que vive la clínica. Pero no solo en la emergencia, a mí hay una cosa que hay que explicarme. Si yo me quiero chequear, ¿por qué yo voy directamente a un cardiólogo? Yo no cojo para un centro de atención primaria. Mientras el sistema te permita eso, mientras el sistema te permite que tú puedas ir directamente a un especialista para una evaluación normal. Tengo que ir al médico, no me siento bien. Tú te dices, ¿qué te siento? Ah, me siento, me quiero hacer una mujer, me quiero hacer un chequeo, que tengo tiempo que no me chequeo. Se va directamente a un ginecólogo, no va a un centro de atención primaria. Pero su ginecólogo puede ser su puerta de entrada, puede ser su primer nivel para su problema ginecológico. Ahí no está el tema. Entonces, ¿dónde que está el tema? No, no, lo que pasa es que nos hemos casado con que tiene que existir un modelo obligatorio del médico generalista, vamos a llamarle así, para no el médico general. Ahí puede estar el familiar, puede estar el internista, cualquiera, que sea el que lo vea usted, coordine toda su atención, le maneje la mayoría de sus dolencias. Pero en el tema ginecológico normalmente es muy difícil o que una mujer quiera o un médico internista se va a sentir cómodo haciendo papanicolado, por decir una cosa. O sea, pero lo importante de esto es que nosotros tenemos que ir mirando hacia dónde vamos. Otro dato que traje aquí, Francia en el 2019 gastó el 11% del PIB, del Producto Interno Bruto, en gasto sanitario. Pero están estimando que con el mismo envejecimiento de la población y el aumento de todas las patologías crónicas, más todas las nuevas tecnologías que se difunden, eso va a seguir incrementando en los próximos años. Y están proyectando porcentajes mucho mayores, como lo que está sucediendo en Estados Unidos, que invierte alrededor del 18% del PIB en atención de salud con un sistema que es eminentemente curativo, reactivo, donde a usted lo hacen de nuevo. Pero si le dio una del matiti, se murió. Es una exageración mía, pero quiero decir, porque la gente no está manejando los temas básicos, sino que está muy preparada para la sobrespecialización. Y en República Dominicana hemos ido caminando hacia allá, caminando hacia allá. Ya la inversión privada grande está en tecnología. La inversión pública sigue siendo ahí. El gobierno, los gobiernos siguen invirtiendo en hospitales traumatológicos para resolver el tema de los accidentes de tránsito. Pero no ponemos señales. No ponemos en... Mire, coja... Para hablar de aquí, de la capital, métase en la 27 de febrero y entre a todos los pasos de desnivel y dígame en cuál paso de desnivel hay una luz que le señale a usted la división de los dos carriles antes de que usted se le meta arriba los pilotillos o arriba la cosa. O que pudiera tener unos tanques llenos de arena para que el golpe fuera amortiguado. Mil cosas que se pueden hacer. Pero no hay una señalización. No hay nada que diga que se divide el camino. Salga por cualquier carretera de la República Dominicana y dígame, ¿dónde dice que a 5 kilómetros, a 4 kilómetros, a 3 kilómetros, a 500 metros, a 200 metros que usted va a salirse para San Francisco de Macorís? No, usted se lo tiene que saber de memoria. Y cuando a usted se le va a pasar y usted va a 80 porque va bajando un poquito porque cree que va pasando... No, no, en la bomba a la derecha. En la bomba a la derecha. Si es de aquí para allá. Si es de allá para acá. Atienda cuando usted vea los chicharrones. Señores, tenemos que ir haciendo un giro y le estamos planteando algunos desafíos al próximo ministro que tiene que tomar en cuenta para que nuestro sistema pueda realmente funcionar. Bien, vamos a decir que a esos televidentes que nos escriben uno ve todas sus opiniones. A veces no puede decir los cuerdones que tiene la gente porque cuando se ponen a hablar de lo que los médicos sobre recetan o a veces indican temas que la gente no quiere uno no puede decir la parte cuando la gente está encuerdada de que otro ladronazo es fulano por eso. Pero hay un dato interesante. No solo es un tema económico y eso cuando uno ve este tipo de pacientes hablando de que le cambian un marcapaso sin tener que cambiárselo o que le hacen una biopsia sin tener que hacérselo. Hay que ver que no es solo un tema económico que perjudica el sistema de salud que lo hace sostenible es que también los pacientes ya se dan cuenta de que someterse a procedimientos que no necesitan que no necesitan por un tema de sobreindicación también le puede perjudicar su salud. Yo creo que así como hay temas que hay que evaluar cuando una prótesis es de mejor calidad o de menor calidad o una marca o algo independiente o un medicamento yo creo que son cosas buenas para el paciente pero también el paciente no quiere que le sobreindique porque no quiere someterse a procesos. El principal problema es la polifarmacia. No, porque es que todo el mundo entiende que esto es un tema económico para sostener el sistema. No, no, no. Y este es un tema de salud. Si yo no necesito una biopsia o yo no necesito cambiarme tal un marcapaso yo no necesito cambiarme un marcapaso. O sea, eso es lo que hay que ir viendo en el sistema. Vamos a una pausa que nuestra invitada está con nosotros. Gracias. 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 Gracias.